Es el pan de ardillos para los enamorados Es el pan de ardillos con nuestros hombres lavados Es el pan de ardillos para los enamorados Es el pan de ardillos con nuestros hombres lavados Es el pan de ardillos para los enamorados Es el pan de ardillos con nuestros hombres lavados Es el pan de ardillos para los enamorados Es el pan de ardillos con nuestros hombres lavados Es el pan de ardillos para los enamorados Es el pan de ardillos con nuestros hombres lavados Es el pan de ardillos para los enamorados ¡Gracias!